¡Telefón Mast! De Urano, que tengo la expansión De mapa he elegido el de Watering Hole Este Y nada, vamos a comenzar Bueno, esto es un juego de... Básicamente es un juego de estrategia, ¿vale? Ya hablé de él en el top 10 de mis mejores juegos favoritos, ¿vale? Así que nada, a ver qué os parecen estos gameplays A ver qué tal me salen Espero que bien Ahora de repente no responde Ya Ahora, vale, vamos a empezar Lo primero, vamos a ofrecer a aldeanos Que van a ser la base de nuestra economía Y lo primero, vamos a ir a por comida Vale, vamos a ir a por comida De aliados, ¿quién tengo? Ra, unos egipcios Y Zeus, vale Vamos a llevar a los oráculos a explorar, lo primero Venga, todos a explorar Rapidito Venga Vamos Vale Vale El caso es que estoy jugando con la pantalla Minimizada, ¿vale? Bueno, minimizada, sí Estoy jugando con una pantalla más pequeña De forma que... Vamos Ahora De forma que... No sé si la imagen será un poco comprimida El ratón seguramente sería un poco raro Pero bueno Me gustaría bajarle un poco el volumen A ver Opciones Vamos a bajar Vamos a bajar así un poco Ahí Vale A ver Tu oráculo Venga Dios, odio los oráculos En serio Los peores exploradores del juego Los odio Mira que a mí me gustan los atlantes Pero es que no puedo con los oráculos, ¿vale? Para quien no sepa qué hacen los oráculos Son unos exploradores que tienen El campo de visión Más pequeño que he visto en toda mi vida Para empezar Pero cuando están parados va aumentando O sea, cuando van caminando es súper pequeño Pero cuando Se quedan quietos aumenta O sea, me parecen una basura de exploradores Sinceramente Estoy dando por aquí que hay varias cosas de agua Y no sé por qué ¿Veis que como que el minimapa? Yo diré un clic Y aparece como a la derecha Es como que está mal posicionado En una cosa, no lo sé Bueno, da igual Vamos a avanzar de edad Océano o Prometeo Pues la verdad es que yo en el océano No voy a hacer mucho Así que creo que a Prometeo Sin duda Además, me gusta lo bicho de Prometeo Venga Vamos a ir a cazar más tal De hecho ¿Qué más rápido? ¿Cazar gruillas? ¿O recogerlo de aquí? Ahora mismo no lo sé, la verdad Tú A por madera A ver Los oráculos Los oráculos Iba a decir, los oráculos Venga, los oráculos Por aquí a explorar Uy Tío es con el minimapa ¿Veis lo raro que va? Tiene muchos aldeanos Yo también debería tener más Venga A ver, tú Quédate por aquí Prometeos Nah Necesito más aldeanos A ver ¿Dónde está mi oráculo? Tú Ven aquí Ven aquí Que me vas a recoger Ahora mismo eso Vosotros A por esto Y tú A por madera No, espérate Primero Lo primero es lo primero Vamos a generar cuarteles Que le damos un ejército Vamos a hacernos aquí un ejército Ahora no tengo madera para nada Venga Traed madera Traed madera Es la guerra Prometeo aumenta los puntos de resistencia De los prometeos Y sus vástagos Reduce el costo de mejoras humanas A héroes Eso me interesa Porque voy a transformar Mis unidades en héroes ¡Hostia! El enemigo Loki, ¿eh? Loki Vale, vale Tú A seguir explorando ¡Coño! Que mal se maneja El minimapa Por favor Y lo peor es que lo uso continuamente O sea, el minimapa es más o menos esto Joder Qué exactitud, ¿verdad? Venga, vamos a venir aquí a por madera ¿Qué es lo que menos tengo ahora mismo? Tú haz Es que no tengo nada Cuarteles de contraataque Venga Tin, 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 tin A formar murmillos Hostia, espérate Que no hay Tú fabrica casas o algo, ¿no? Aplicar casas que no tenemos Venga Las casas solariegas Son casas Puedes fabricar la mitad, creo Puedes fabricar menos Pero albergan 20 unidades de población por casa Eso sí son más caras, claro Los aldeanos lo hacen todo a lo grande O sea, todo es a lo grande Todas sus unidades Son así Trabajan Los edificios son más grandes Pero más eficientes Los aldeanos son más Cuestan más, pero son mejores O sea que La verdad es que son Uy, va, que me atacan tú ¿Ves? Y te han dado en llegar ¡No! ¡Coño! Ha tomado por saco ¡Ay! Y ya está Eh, tú Recoge eso Ahí está Venga Cógelo y llévatelo Aquí Venga ¿Y tú? Tú ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Todo por madera Que es lo que me hace falta ahora ¿Por qué no? Vamos a hacer un puerto Vamos a ver qué por aquí Aunque creo que no hay pescado No tiene mucho sentido Porque tampoco hay muchos pescados Así que Aceptar Tú Constrúyeme aquí una casa No, esto no me hace falta Es que fíjate No tengo comida Que es lo más gracioso Venga ya Me da hace Eureka Satiro Ahí está Unidad mítica de ataque a distancia Puede lanzar varias lanzas Ok Me están atacando ¿Quién es? Probablemente es una ¡Oh! No, no es un animal Corre oraculo Corre Te van a matar Sacrificate Sacrificate por Ah, toma por saco Todos atacar Vamos Vamos Haced algo útil A por ello Prometeos Madre mía Cómo le voy a reventar A por los héroes Lo primero Que no quiero que me metes A mis unidades míticas Vamos Reventarlos Voy a hacer más Prometeos Yo creo Sátiros Prometeos o sátiros Joder Sátiros que tengo un montón de madera Sin usar Palacio Vamos a hacer un palacio Venga Unidades de ese tío Ya ¡Hostia! Yo creo que Yo creo que habría que empezar A llamar a Ay, Dios mío Habría que empezar A fabricar más unidades Sí Algunos arqueros Me vendrían bien Venga Llamada a las armas Llamada a las armas Que vienen Joder ¡Hostia! Ah, vale Megara Bien, bien Megara Bien Has usado un rayo Para matar a uno de ellos Bien Ay, Dios mío El sátiro Que me lo matan Vamos, sátiro Sacrificate Tú puedes ¡Oiga! ¡Qué hijo de puta! Loki es lo que tiene Que spawnean Unidades míticas Así A lo tonto Tú Arquero Héroe Vamos A por ellos Dios Necesitamos oro A por ellos Matadlos Venga Vamos Eficaces contra infantería Aunque esto no es infantería Ah, bueno Héroe de infantería Sí, me sirve Me sirve Venga Arqueros Aquí, venga Un par de destructores Más cosas Ah, que os habéis fundido todo el oro Venga Todos a por el oro Ya decía yo, coño Como que se lo han fundido el oro Vale Vamos a lo siguiente ¡Hombre! Joder Menuda cacería Que voy a hacer yo aquí Venga Dios ¿Sabéis lo que pasa? Estoy fatal Pero fatal de Bah, mis aldeanos es que no hacen nada Estoy fatal de comida y oro Que es justo lo que hace falta para fabricar Para fabricar ¿Cómo se llaman? Un ejército, vamos Madre mía Venga, chicos Que hay que resistir ¿Van a atacar? Porque lo sé Van a atacar O sea que Pero ¿Quién coño necesita comida Para hacer un muro de bronce? No lo entiendo Ya vienen Ya vinieron Ya vinieron Ya vinieron Todos para dentro Venga Joder A ver Armería Si anda Acá va más daño Ya que no pueden hacer otra cosa Ahí va ¿Puede lluvia? Si tú sigues cultivando Que me va a hacer falta Venga Por ellos Arqueros No tengo dinero Para hacer otra cosa Es que me atacan Solo con infantería Que es lo más gracioso Vamos a hacer una balista Venga ¿Ya? Gracias Todos de vuelta A hacer sus funciones ¡Ah, tú! Eso Fábrícame Una muralla Uy Ah, que no me queda más oro Para hacer un muro de piedra Pues nada Tengo aquí aldeanos Sin hacer nada Venga Id a cazar Vosotros no es lo que Ah, está ahí En verdad Estaba fabricando aldeanos Necesito más oro Venga A por oro Luego Balistas Me hará falta Más ejército Así que Un par de estos A lo mejor Si me atacan con caballería Un poco de caballería Para los arqueros Cosas así Venga Más de estos En teoría Debería estar bien Todo correcto ¿No? Esperides Sí, sí Ya veréis Cuando vuelva Y os ataque Vamos a usar el poder héroe Para Héroeficarlos Ahí, ahí Arcus héroes Arcus héroes A tope Que les mejora así un poco El ataque y la defensa Me caguen Me caguen Otra vez No se cansa Es que no se cansa Que es lo más gracioso Ahora con caballería Ha fallado la primera vez Ahora intentan probar con caballería Venga Venga, venga Como ha salido tan bien El primer plan Pero Ah, que se están Se están colando a la torera Se están colando a la torera Venga Venga ahí Venga Claro 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 Venga Toma por culo Todos de vuelta a sus puestos Joder A por oro Coño Que no tengo nada de oro Menos tú Tú a construir Que no tienes Otra cosa mejor que hacer Venga Venga Gigantes Claro Claro Menos mal que tengo héroes Ay, la madre que me parió Anda, por ello Venga Mira, y ese huye Ese huye Huye, huye Cobarde Cobarde Huye Tú Hazme una muralla Que no pasen De hecho Tú vas a venirme por aquí Que creo que he visto Algunos animales de caza ¿No hay animales de caza? ¿No quedan? Hombre, sí quedan Anda, a cazar Tú A por madera Que no tengo Hostia Se ha bugueado Venga ya No me jodas Que se ha bugueado Venga Me están robando mi Anda y que les den por culo Me han robado el centro urbano Esto era mío Venga ya Eso es ser de muy cabrón O sea Ese centro urbano Es obvio que va a ser mío Y va a ir y me lo quitan ¿Se puede ser más cabrón? ¿Qué putos gitanacos Que me roban ahí El centro urbano? ¿No? ¿No? ¿Ya les puedo entrar por culo? Sí, señor Es que no, no No tiene Es que esto no tiene nombre ¿Se puede ser más sinvergüenza? Por favor Anda, vete a construir este Aunque sea Vamos Es que necesito ya Aumentar la población Venga A ver tú Tú Vas a ir a por madera Porque no hay otra Venga A lo mejor fabrico Alguna store de vigilancia Eh, chicos Porque Venga, ahí no tengo madera Voy a necesitar Un poquito de madera Madera Venga Madera más rápido De oro estoy bien Madre mía Es un ejército de arcus Vamos a fabricar un poco de caballería Venga Why not Estamos volviendo a tener el mismo problema Vale, mercado Vamos a ¿Por qué lo pongo lejos? Porque cuanto más lejos Más se lo recibo Venga Con las caravanas Eh Hostia Me vuelvo a quedar sin oro Ahora me pongo a hacer más ¿Qué hago? Dios La hechicería Unidades míticas Armas de sedio Hombre Voy a sediar Voy a sediar Así que elijo a Helios Helios Te elijo a ti Me estoy quedando sin comida Y sin oro Ahora es justo Lo contrario Me quedo sin oro A por oro Venga Todo Dios a por oro Todo Dios a por oro Y Menos tontería Tú Venga A por los urales Estos Los uros Urales Te lo puedes imaginar ¿Cómo están aquí las cosas? ¡Hombre! Esos vienen a casa ¿No? Míralos Qué bien ¿No? Venís aquí a tocar los cojones ¿No? Venga Con los brazos abiertos Os recibo A ver Basta ya de tanto Venga Todos a por oro Que me viene mejor Venga Mejor Iza aquí Mira Esta mena No la está usando nadie Venga Vamos Vamos Que nos falta ya poco Coño Por fin ¿Se ha terminado Otro centro urbano O qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que comida ya tengo O sea Perdón Madera ya tengo mucha Vamos a ir a por la cojona Ya me reventáis Ya queréis reventarme Ya venís a eso ¿No? Me queréis dejar en paz Pero mírales No se cansan No se cansan Venga Pues a reventaros La puta cara Y viene justo a tiempo El gigante de Eka Venga Reventadle la puta cara Hostia Que no les ha quedado muy claro No les ha quedado claro Que no les quiero aquí Venga A reventarle Todo Dios A ver Los héroes A por el león de NMA Venga ya está No me han durado Una puta mierda Creo que me estoy poniendo Mucho a la defensiva No me hagan mucho caso Pero me estoy poniendo Como a la defensiva A ver tú Eh no Oro 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 Bueno oro Quiero mi centro urbano Pero bueno Ah mira A la base Me lo terminas Bien Vamos a fabricar Una torre de espejo Que lanza un rayo De luz dirigido Vale Para que me dejen Ya de tocar los cojones Venga Hombre Eso van a atacar No os preocupéis Que ahora voy yo Que me falte No puedo hacer El secreto de los titanes Que cabrones Ahí está la put Ada Que hago para conseguir Más casas Es que ahí está La dilación Más unidades Convertidas en héroes Sabéis que Que voy a atacar Pero aquí El problema es A quien ataco Sabéis el problema Es que tampoco Tengo muchas unidades Míticas No No tengo muchas Unidades míticas Y ahí hay un problema Hay un problema Bastante gordo Porque Estoy viendo Que la cosa Va para rato Vale Hagamos Hagamos una cosa Lo primero Aldeanos Por más comida Que ya Este es el último Creo que queda Si no veo más Por aquí Ah mira Alces Alces Ahora iremos a por ellos Joder Pero ¿Quieres entregarlo? Venga tío Están como bugueados ¿Atacáis ahora? Ahora os ayudo No os preocupéis Sí, sí No os preocupéis Ahora voy Ahora voy De hecho vamos a ir ahora Qué narices Ya está Ya está Haced aquí TP Venga Pa, 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 pa Todo Venga ya Atacar, atacar Esto no se lo esperaban ellos Esto no se lo Sabéis lo mejor Que ahora recibo un ataque Y no pueda defenderme Pero venga vamos Yo me la juego No os preocupéis Que ahora Ahora voy a poder yo Sí, sí Tin, 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 tin Reventadles la puta cara Venga Venga, venga, venga Que nosotros podemos Que se rindan, que se rindan No tenéis oportunidad Venga Matadlos Hombre Un ejército de mierda Enfrentándose a mí Reventadles la cara ¿Cómo se atreven por favor? Venga, venga No, no, reventadles Reventadles Si te ha gustado el vídeo Te puedes suscribir Comentar Y darle a like Cuando hayas visto el vídeo No te debes olvidar De comentar Suscribirte Y dejar un like Y dejar un like